El Estado Dominicano está en su derecho de repatriar a quienes se encuentren de forma irregular en el país. Sin embargo, debido a los efectos de la pandemia del COVID-19, el momento no es idóneo, según dice William Charpentier, coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados. En estos momentos, gran parte de los países no están haciendo detención, pero mucho menos están haciendo deportaciones. Charpentier argumenta que entre los inmigrantes apresados durante los operativos de las autoridades en el Gran Santo Domingo esta semana, hay algunos que fueron favorecidos con el Plan Nacional de Regularización Migratoria. Lo único que esos documentos, de gran parte, están vencidos y los inmigrantes están haciendo todo el esfuerzo para renovar su documento. Sobre el tema hablaron también ciudadanos de nacionalidad haitiana que trabajan y viven en las cercanías del pequeño Haití. Ellos debían dejar que se pase la pandemia, después pues la manda a ellos para allá. Ahí uno no puede decir nada porque uno está en el país ajeno, que no son unos países de uno, si le da la gana de deportar, tiene todo el derecho a deportar. La comunidad haitiana en el país ha acaparado la atención, además, por el reciente desalojo en el barrio Cienfuegos de Santiago, donde los comunitarios desmancharon a la fuerza a los indocumentados que residían en la zona. Desde que se inició la pandemia del coronavirus en la República Dominicana y hasta mediados de julio, más de 70.000 haitianos regresaron a su país de manera voluntaria para evitar el contagio del virus, así como por falta de fuentes de empleo y de servicios de salud. Escarelet Guayardo, RNN.